El presidente de Rusia, Vladimir Putin, formalizó ante la Comisión Electoral Central su candidatura para las elecciones presidenciales de marzo de 2018. Putin, que cuenta con el apoyo del partido gobernante Rusia Unida, entregó personalmente ante el organismo electoral el paquete completo de los documentos necesarios para ser inscrito como candidato independiente. De acuerdo con la legislación rusa, el mandatario tendrá que recoger al menos 300.000 firmas de apoyo como candidato independiente. Hasta ahora, 45 candidatos han anunciado que se presentarán en los comicios presidenciales convocados para el 18 de marzo próximo, en los que no estará el opositor Navalny, cuya candidatura fue vetada por la Comisión al contar con antecedentes penales. El pasado 6 de diciembre, Putin anunció de manera formal su candidatura para las elecciones presidenciales de marzo de 2018, que de ganarlas, ejercerá un cuarto mandato no consecutivo de seis años hasta 2024. Notimex. 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 Notimex.